que nos acompañen, estamos aquí de lujo con el consejero presidente del INE, con la única mujer que ha sido consejera presidente del IFE en aquel entonces, y el último presidente del IFE constitucional, porque bueno, ha habido muchos cambios muy interesantes, es parte de la historia reciente de nuestra democracia, bienvenida doctora María Marván, qué gusto. Muchas gracias. Doctor Lorenzo Córdoba. Feliz, ha encantado de estar aquí. Doctor Leonardo Valdés. Gracias Inicia. Han estado al frente de esta institución que se ha transformado, ha crecido, y ha tenido distintas funciones a lo largo de también muy poco tiempo. Leonardo, de aquí, pues eres el último presidente constitucional del IFE, conocido como tal, pero son muy cercanas las fechas en las que han estado al frente. ¿Qué tanto ha cambiado desde entonces? Bueno, yo diría que el Instituto Nacional Electoral es un desarrollo, desde mi punto de vista, afortunado de la experiencia que acumuló el Instituto Federal Electoral durante más de veinte años de trabajo y de organizar las elecciones federales. Para decirlo muy brevemente, tengo la impresión de que el legislador consideró que esa experiencia para hacer elecciones equitativas que dan certeza a los competidores y a los ciudadanos respecto de su resultado, se aprovechó para llevarlo al plano nacional. Lo habíamos alcanzado en términos federales, en las elecciones del presidente de la república, de los senadores, de los diputados, y ahora el INE tiene la tarea de llevar esa calidad en la organización de las elecciones, esa equidad en la competencia y esa certeza en los resultados, también a las elecciones de gobernadores, a las elecciones de diputados locales y de presidentes municipales, por supuesto acompañado el INE de un sistema de organismos públicos locales que participan y coadyuvan en la organización electoral. Ya había movimientos importantes para las reformas que siempre impactan, por supuesto, en el quehacer del IFE, ahora INE, y han estado presentes y lo han vivido también muy de cerca. Doctora Marván, te tocó estar en un proceso, además de esos, de movimiento, de cambio, de transición y sacando adelante procesos importantes con pocos consejeros. Entonces, decidieron que se iba después a rotar. La presidencia es así como llega la primera presidenta, la primera consejera presidenta. Así es, digamos que fue prácticamente una casualidad que eso sucediera. Sin embargo, recuerdo con mucho cariño esos meses que fueron cuatro o cinco meses en los que pudimos trabajar cuatro consejeros, el consejero Córdoba, el consejero Nacif, el consejero Baños, y yo tratando de justamente establecer ese puente entre el IFE y el INE. Fueron meses de trabajo muy intenso. ¿De qué fechas estamos hablando? De el último día de octubre de dos mil trece al cuatro de abril de dos mil catorce. Fueron en realidad cinco meses. Creo que el trabajo se concentró mucho justamente en el acompañamiento, bueno, además de que siguiera funcionando el IFE, por supuesto, en el acompañamiento con los legisladores en la reforma electoral. Creo que realmente el IFE fue una institución grandiosa, fundamentalmente por su gente, y esa misma riqueza la heredó completita el INE. La experiencia que tiene acumulada, de alguna manera los consejeros, venimos a trabajar sobre una institución que tiene veintidós años. No se inventa el INE cada vez que llegan, o el IFE, cada vez que llegan consejeros nuevos. La estructura es, en el buen sentido de la palabra, un ejército ciudadano comprometido con las elecciones, que además conocen sus labores verdaderamente con una precisión cronométrica, y eso es lo que ha hecho las elecciones en este país. Sin demérito, por supuesto, de estos dos presidentes que están aquí, a los que además quiero muchísimo, y de todos los demás consejeros. Pero creo que eso es la gran herencia del IFE y de ahora del INE. ¿Será que el IFE, el INE, está hecho a prueba de lo que vayan decidiendo del Congreso? Lo digo porque comentaba, cada reforma, pues es un juego nuevo, pero no solo eso. En el Inter se van acomodando las piezas y luego también se toman decisiones dentro del propio Congreso, pues que impactan en el que hacer. Por ejemplo, que cuatro consejeros tuvieran que estar cubriendo todo lo que hacía el IFE con un mayor número de consejeros porque no eligieron a los correspondientes en los tiempos correspondientes. Es decir, sí se han tomado decisiones de pronto abruptas en el propio Congreso que afectan directamente y lo han vivido. ¿Desde cuándo, Lorenzo? Pues bueno, ahora eres consejero presidente, pero has estado participando en los temas democráticos, en aquel, yo siempre les digo, idealizado Consejo Goldenberg, por ejemplo, ¿no? Muy cercano. ¿Has estado en esto? ¿Cómo lo has vivido y esos procesos? ¿Cómo te han impactado al día de hoy? Bueno, yo creo que la evolución electoral es una evolución, de la institucionalidad electoral es una evolución paulatina en la que, digamos, poco a poco el IFE primero y el INE se fueron convirtiendo en una, si no es la que más instituciones más eficientes, más eficaces, perdón, del Estado mexicano. La cantidad de atribuciones que reforma, te reforma, se le fueron confiriendo al IFE a lo largo del tiempo y en su conversión hacia el INE, es realmente muy importante. En 25 años se pasó de una institución que fundamentalmente tenía el propósito de organizar elecciones muy auditadas, ampliamente verificadas, digamos, con el propósito de que el voto, como se decía hace 20 años, contara y fuera contado bien, a una institución mucho más sofisticada que realiza atribuciones, que tiene encomendadas atribuciones que en muchos otros países realizan órganos que no tienen nada que ver con lo electoral. El Instituto Hoy Nacional Electoral no solamente organiza las elecciones, sino que además fiscaliza las cuentas de los partidos políticos, arbitra la contienda política, resuelve los diferendos que se presentan entre los partidos, también administra los tiempos del Estado en radio y televisión y vigila que prácticamente cualquier persona física o moral, incluyendo los grandes grupos de interés que existen en nuestro país, respeten las reglas electorales. Entonces, con la reforma del año pasado, de 2014, todo esto que ya venía haciendo el IFE y que es heredado, el INE, me gusta decir, hereda todas las fortalezas que se fueron construyendo a lo largo de más de 20 años, como decía Leonardo, de construcción institucional del IFE, hereda todas sus atribuciones, salvo una, es decir, resolver los así llamados procedimientos especiales sancionadores, pero la investigación la seguimos haciendo nosotros y ahora la resolución la tiene la sala especializada y además recibe 74 nuevas atribuciones, 53 de ellas que tienen que ver con esta, digamos, cambio de naturaleza del IFE al INE, que es su presencia y su participación en la construcción de los, de las elecciones locales, con esta finalidad que ya anticipaba Leonardo, es decir, procurar estandarizar los criterios, los procedimientos, homogeneizar los procesos electorales locales con el alto grado de calidad técnica y de puntualidad, digamos, jurídica que se habían logrado en los procesos federales. Entonces, la verdad, la historia, es una historia de acumulaciones graduales, sí habrá, siempre es pertinente que haya reformas electorales, pero ojalá y no tengamos una reforma fundacional, refundacional, como la del año pasado, creo que hemos logrado una madurez en términos de los procedimientos, una madurez institucional, que no conviene seguir sobrecargando, hay que darle un espacio de madurez a la institucionalidad democrática. En qué momento, recuerdo, ha habido, como platicábamos, muchos cambios, se da este cambio de atribuciones al IFE, te tocó a ti, doctor, cuando tienen que empezar a atender también los temas de tiempos de radio y televisión, que fue una revolución, precisamente porque, pues tocas el tema de dineros, ¿verdad? El tema de intereses de particulares que se vinculan con los partidos políticos, entonces, ¿habrá sido ese momento, uno de los momentos más complejos para el propio IFE en cuanto a sus atribuciones que después se hereda hacia el INE de lo que estaba platicando ahorita Lorenzo? Yo creo que sí, y creo que Lorenzo tiene toda la razón, y la vivencia de haber participado en estos procesos y de haberlos estudiado, es un académico que mucho ha producido en materia del análisis de nuestro sistema electoral, y creo que el momento en el que se siembra la semilla de lo que hoy tenemos, que es un sistema electoral mucho más complejo que el que originalmente se estableció a principios de los años 90 con la creación del IFE, es la reforma de 2007, porque el tema de radio y televisión, el tiempo en radio y televisión gratuito para los partidos políticos, la prohibición a todos los actores de comprar para hacer propaganda política, la prohibición al gobierno de hacer propaganda durante las campañas electorales, estableció nuevas condiciones de equidad en la competencia. Otro elemento de esa reforma que fue muy importante fue acabar con el secreto bancario, fiscal, fiduciario, para la fiscalización del Instituto Federal Electoral respecto de los gastos ordinarios y de campaña de los partidos políticos, la creación de la unidad técnica de fiscalización dentro de la institución, y un elemento más que quizá fue el más crítico de la elección presidencial anterior, que fue el de en el proceso de cómputo de los votos en las en los consejos distritales poder abrir los paquetes, poder recontar las boletas y de esa manera dar certeza al resultado de la elección. Yo diría, para regresar a tu comentario anterior, que con mucha frecuencia, y pasó en 2007, pasó en 2014, el legislador le pone retos muy grandes a la autoridad electoral. Yo coloquialmente lo decía con los compañeros de trabajo en aquel entonces, le piden peras al olmo. Con mucha frecuencia se le pide peras al olmo. Y esta institución ha aprendido a dar peras a pesar de ser olmo. Y las da, y las da bien. Y en esto María tiene toda la razón. Oye, peras, olmo y lo que se acumule. Lo logra hacer, porque tiene una estructura de calidad. Las personas que trabajan en el servicio profesional electoral, los trabajadores administrativos de la institución, los vocales de las juntas distritales, de las juntas locales, es personal, con un enorme compromiso institucional, con mucha claridad respecto de lo que significa su trabajo para la construcción democrática de este país, y con un enorme sacrificio para sacar adelante ese difícil reto de dar peras, siendo uno un simple olmo que no tendría por qué estar producido peras. ¿Por qué ha sido tan complicado para el propio Congreso o los partidos políticos aterrizar el quehacer del IFE, ahora también del INE, y cobijarlo, y no estarle pidiendo, como bien comentabas, doctor, peras al olmo, y que finalmente, bueno, se producen los olmos y más, y ahí está todo el gran equipo y la gente que ha conformado al IFE, que hereda el INE, pero que realmente ha sido muy complicado por las exigencias de los propios partidos políticos. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido en este proceso, María? Yo creo que hemos tenido un grave problema por parte de los partidos políticos, y uno de ellos es que se piensa que todos los problemas del país se pueden solucionar o su solución tiene que pasar a través del proceso electoral, lo cual es una locura, lo cual es una locura, y nos ha llevado a un sistema electoral cada vez más complejo, ya describieron claramente cómo la reforma de 2007 le metió muchísima complejidad, pero también muchísima presión, y ahora el de 2014, para decirlo, digamos, de manera más o menos esquemática, en 2007 claramente las medios de comunicación pues se voltearon en contra del INE, como si además, bueno el IFE entonces, como si además el IFE hubiese hecho la reforma, porque además esa es una cuestión pues bien injusta en la opinión pública, ¿no? O sea, se le cargan, así como se le piden peras al olmo, y como el olmo da peras, pues dicen, ahora pidamosle que dé al mismo tiempo peras, manzanas y aceitunas, ¿sí? Y yo espero que la próxima reforma electoral no se les ocurra cargarles todavía más cosas, creo que ya llegamos al momento de empezar a simplificar los procesos electorales y hacerlos realmente solo procesos electorales. Habrá sido este momento también un momento de ruptura dentro de las propias instituciones del quehacer, de hacia dónde tenemos que ver en este tema, María, con los partidos políticos, con en este caso las televisoras, por ejemplo, y lo que debe de realizar el instituto. Lo comento porque decías Leonardo, es que, o sea, tenemos que fiscalizar el tema del secreto bancario, bueno, lo que no habían logrado a nivel político o a nivel institucional o en una estructura de estado con toda la fuerza que esto puede llevar, dijeron, ay, bueno, pues a ver, que el INE regule a las televisoras en este pequeño detalle, a ver, que cobre exactamente lo mismo a cada uno de los partidos que, no, porque no sucedía eso, cobraban lo que querían a cada uno de los partidos que llegaban y se presentaban, si querían transmitirlos o no, entonces, obviamente, era un factor de inequidad absoluto, pero a ver, hazlo, y ¿quién los había podido controlar, Lorenzo? Y le dijeron, ay, INE, te mando ese paquetito. Bueno, fue de alguna manera el juego de poner el cascabel al gato, yo creo que la reforma de 2007 es una reforma, digamos, que se tiene que leer en el contexto, digamos que el proceso de transición a la democracia, la erosión de las estructuras verticales y autocráticas, digamos, que con una simplificación, si se me permite, teníamos, ¿no? El sistema mexicano, político mexicano, era muy complejo, pero, digamos, si queremos simplificarlo, sí había un gran centro de poder que se fue erosionando con el advenimiento del pluralismo político y de la diversidad, digamos, de la naturalización de fenómenos democráticos como la alternancia en el poder y demás. Y en este contexto hubo quienes, digamos, se recolocaron y se fortalecieron. Los medios de comunicación son uno de los grandes ganones, déjame decirlo así, del proceso de transición a la democracia. Los poderes locales también vieron, digamos, la reproducción de estructuras muy concentradas. Y la reforma de 2007 no solamente es una reforma que busca romper todo esto o avanzar en el tema de la equidad, cortar de tajo con la perniciosa relación que es con la que todas las democracias tienen que hacer las cuentas, es decir, dinero, medios y política o elecciones, sino que también es una manera en la que se, digamos, se ejerce una autoridad de Estado en un terreno en el que había visto, había habido ya un grados de condicionamiento desde estos poderes de facto respecto de la política y del Estado mismo. Y claro, es el quien le tenía que poner el cascabel al gato, pues esa que había sido una de las instituciones más eficientes, perdón, más eficaces, vuelvo al punto, porque, y aquí una pequeña nota a pie, yo creo que el gran desafío del IFE convertido en INE hacia el futuro es el de no perdiendo la eficacia como institución en ser una institución cada vez más eficiente. Pero cierro la nota a pie y vuelvo al punto. Y pues el IFE en su momento, ahora el INE es el que tiene que cumplir esta tarea. ¿Quién es el que tiene que garantizar ahora que los desequilibrios que se tenían en el ámbito local, pues se homologuen, que rijan criterios generales, que efectivamente la fiscalización llegue a todas las campañas, incluso las más recónditas del país en el pleno municipal? Pues esta que ha sido, de veras lo digo, si me distinta o por el hecho de que esté ahora ocupando el cargo que ocupo, la joya de la corona en términos institucionales del proceso de transición a la democracia, ¿no? Y por eso hay que cuidarla, sobre todo en un contexto en el que la intensidad de la lucha política es tal, la litigiosidad es tal, y los frentes que se lean a partir de atribuciones abiertos a la institución electoral, la vuelven una institución con una amplia vulnerabilidad. Es una institución sólida, es una institución fuerte, pero es una institución que a la par del crecimiento de atribuciones, es una institución que cada vez más ponemos en situaciones de vulnerabilidad, a la que se le exige cada vez más, y a la que se la sacan buena parte de los problemas que no se van a resolver con lo electoral, como decía María. Los grandes problemas nacionales son problemas de pobreza, de desigualdad, de falta de rendición de cuentas, de inseguridad sin duda, de una precaria cultura política, de transparencia, que no se van a resolver por lo electoral, pero parecería, y eso es claro que son problemas que impactan en lo electoral, y frente a los cuales la autoridad electoral puede hacer algo, pero no puede todo. Ese es el riesgo a futuro, digamos, si se le sigue sobrecargando, y se le sigue demandando algo, no solamente las peras que ya sabemos producir y de muy buena calidad, sino las aceitunas, las manzanas y lo que venga, ¿no? Como decía María. Valdría la pena recordar que en 2012 hubo quien, y mandó una carta, debe estar en los archivos del INE, la pueden pedir por por transparencia, sugirió que se administrara todo el gasto social desde aquí. En vista de que ya habían podido con ciertas cosas. Bueno, nada más. El gasto social. Sí, claro, y la carta llegó formalmente como una petición, ¿eh? Es increíble todo lo que se ha vivido, ¿no? En la historia del IFE, ahora INE, sin duda, en los contextos históricos que cada uno fue experimentando. Comentaba yo que, bueno, idealizado el Consejo Goldenberg, idealizado por el propio contexto también, ¿no? Fue un momento muy importante de transición democrática, se da el cambio de poder de un partido a otro, se da de manera suave, como nunca se había pensado, previo había estado la reforma de la ciudadanización del Consejo General, entonces, pues todo era bien sobre hojuelas, ¿no? Y el contexto va marcando. En el 2006 viene un momento muy complicado, en donde es una elección muy cerrada, y entonces empieza a salir también lo peor de todos los partidos políticos, y se vuelve un tema muy complicado, y entonces surge esta reforma, creo yo, que de reacción, que también empieza a sobrecargar las propias atribuciones del IFE. Pero, ¿cómo estamos al día de hoy? ¿Cómo llegamos entonces, no? De esa reforma sobrecargada, parece como Matrix, ¿no? Son tres etapas, así, estamos en el reloaded, bueno, de esa de sobrecargada, ¿cómo llegamos ahora aquí a la tercera temporada, que es la del INE, y que vienen cambios muy importantes con la reforma que ya conocemos, pero ¿cuál es el contexto actual? ¿Cuál es ese contexto que puede marcar las elecciones o los grandes retos que se están enfrentando, que ya no necesariamente son los privados, por ejemplo, sino a lo mejor el contexto que se está viviendo, voy a poner el tema de la violencia, por ejemplo, y que tanto puede ir impactando eso en las propias decisiones de Congreso, en futuras reformas, en las elecciones que vienen. El día de hoy, en estas fechas, estamos viviendo en el país un ambiente de inseguridad en general y de violencia que tal vez no habíamos vivido en otros procesos o no se había hecho de manifiesto de esta manera. Lo cierto es que en una entrevista con el consejero Murayama me decía, el INE no está aislado de la violencia generalizada que se ve en el país, no que sea un tema focalizado en la cuestión electoral, pero sin duda está impactando porque somos parte de estas vivencias. ¿Van a marcar estos momentos, Leonardo, alguna transformación, algún foco? Tenemos que centrarnos en algo en particular para lo que viene en futuro y poder fortalecer a la institución en estos temas. A ver, en una respuesta inmediata a tu pregunta, yo diría, va a marcar como todos los fenómenos sociales marcan los procesos de cambio institucional. Pero en una reflexión académica, yo diría que tenemos que ubicar la coyuntura en el gran proceso histórico que ha vivido este país. Y ese gran proceso histórico en lo político, en lo que tiene que ver con el quehacer de la autoridad electoral, es un proceso que está marcado por dos grandes características. Primero, la construcción de un sistema de partidos. Lo que tuvimos hasta la elección presidencial de 88 era un sistema de partido hegemónico que está muy estudiado, que está muy revelado cómo funcionaba. Y a partir de ahí, hacia el final del siglo XX y estas primeras décadas del siglo XXI, lo que tenemos es que ese partido hegemónico se desestructuró, se empezó a construir un sistema plural de partidos y estamos todavía en eso. Creo que la elección de 2015 va a traer novedades, hay nuevos actores, hay candidaturas independientes que van a aportar elementos para repensar ese proceso de construcción de un sistema de partidos, que es la base de la democracia en México, pero también en todos los países del mundo. Y por otro lado, hemos vivido a lo largo de todos estos años, el proceso de cambio institucional, el proceso de ir construyendo las normas, los procedimientos, las autoridades que se encargan de que algo que parece muy sencillo, pero es terriblemente complejo, que es la lucha por el poder político, se encauce a través de una normalidad que permita a este país continuidad en sus actividades y en su vida política. Yo diría que estamos en una nueva coyuntura en la que el sistema de partidos va cambiando, va modificándose y estamos también en esta muy importante posición de la institucionalidad para la lucha política de esos partidos políticos. Tengo para mí que lo que hemos construido los mexicanos ha sido venturoso. Tengo para mí que el INE tiene como su principal soporte la confianza de los ciudadanos en sus acciones. Yo estoy seguro que por muy profesional que sea el personal del INE y lo era en el IFE, si los ciudadanos no participan de la instalación de las casillas, del cómputo de la votación, la democracia no funciona. De tal suerte que tengo la visión de que entre esos partidos, ese sistema de partidos que se está constituyendo, esa institucionalidad democrática, hay un tercer actor que son los ciudadanos que el domingo 7 de julio van a salir a votar, van a actuar, van a instalar las casillas y le van a dar continuidad histórica a este proyecto de construcción de una democracia en este país. A veces perdemos la calma y quisiéramos que la democracia se construyera en tres días, pero eso no es así, son procesos históricos. En Europa tardó 200 años en implantarse la democracia, nosotros llevamos muy poco tiempo. Incluso la renovación de los cuadros políticos dentro de los propios partidos, porque les ha tocado a ustedes vivir también de todo, frente a como consejeros presidentes, consejera presidenta, pero también intentando llegar a este lugar, o sea, se necesita la piel dura, para poder sortear todos los caminos. Todos los caminos. Lorenzo, este, Leonardo, María, yo recuerdo en cada uno de los casos de ustedes, momentos muy complicados, de guerra sucia, de, bueno, no quiero mencionar instituciones particulares, pero hablábamos de cómo se tocó, por ejemplo, las televisoras, en el caso de Leonardo, de filtraciones, de cómo llegar a ser consejera. María, tú estuviste en una ocasión, fue un, una elección como un poco complicada, cuando llegaron otros y no llegaste tú, después, o sea, es, es sortear muchas cosas para poder al final del día estar en una posición, y no quiero así victimizar ni nada, pero es una posición muy importante y es una posición que, que pisa muchos callos, María. Bueno, desde luego, yo creo, y vuelvo a mi punto, los problemas del país no se pueden solucionar desde lo electoral. Hoy tenemos una pluralidad electoral, hoy tenemos reglas electorales que garantizan la competencia, que garantizan que haya diez partidos, los diez partidos están funcionando. Creo que sí tenemos que empezar a entrar en una lógica y tiene que ver con la complejidad de las reglas electorales, en donde la responsabilidad de los factores políticos la tenemos que voltear a ver, y las reglas electorales no están incrementando la responsabilidad democrática de la élite política y de los partidos políticos. Se ha incrementado inmensamente la litigiosidad, pero no se ha incrementado, diría yo ni un ápice, probablemente estoy exagerando, el compromiso democrático de los actores, con la solución democrática a los problemas y con la visión de todos ellos de Estado. Es decir, mencionaste al principio de esta última parte, tenemos un problema de seguridad, claro que tenemos un problema de seguridad, y ese es un problema que le debería de preocupar a todo hombre de Estado, y los partidos deberían de tener hombres de Estado. y creo que ahí tenemos un problema de verdad muy grande. Lo que sigue no necesariamente va a mejorar a partir de nuevos cambios legales, sino a partir de nuevas formas de conducta de las élites políticas, y eso tenemos que exigirlo a los ciudadanos. María Blas, de las élites políticas, yo incluiría o pregunto, ¿hay que incluir a la élite empresarial? Porque se vinculan estrechamente, y creo que ya en algunas reformas se están tomando cartas en el asunto, precisamente como se hizo en su momento poder fiscalizar también a aquellas empresas que reciben, por ejemplo, dinero público. Es decir, ya empieza a, empezamos a caminar poco a poco, no avanzamos al ritmo que queremos sobre estos temas importantes, es élite política con élite empresarial. Bueno, no solo. A ver, yo creo que aquí hay un punto de partida que hay que asumir. La democracia, con toda la complejidad que supone, implica responsabilidades, o implica una construcción colectiva, compartida, que supone responsabilidades o corresponsabilidades, como quieras, de distintos actores. Hay una responsabilidad inmediata, dado que el, digamos, el eslabón de arranque de todo el proceso, de toda la cadena del proceso democrático es lo electoral. Hay una responsabilidad inmediata de las autoridades electorales. Las autoridades electorales tienen un rol fundamental y tienen una responsabilidad, en consecuencia, que jugar. Pero los partidos políticos son, digamos, no solamente los principales jugadores de la contienda electoral, sino que son los articuladores de los consensos políticos y de los procesos de toma de las decisiones. Son los conductos naturales con independencia de que puedan verse enriquecidos con figuras como las candidaturas independientes y demás de la vida política de un país. Y tienen una responsabilidad que jugar. Por supuesto que los medios de comunicación tienen una responsabilidad en todo contexto democrático, que no es la misma que los de los dos actores anteriores, pero que es indispensable. Los gobiernos federales, locales, tienen responsabilidades que jugar en el juego democrático. Y por supuesto los ciudadanos, por no hablar de todas las organizaciones, hablo de sociedad en el sentido más amplio, organizaciones gremiales, organizaciones empresariales y el ciudadano de a pie que tienen un rol que jugar. Ahora, el problema es que estamos en un contexto muy complejo. Estamos en un contexto en el que, digamos, esta paciencia en términos de procesos históricos se nos está agotando porque nuestra democracia no está dando resultados y se sobrecargó probablemente de expectativas, por un lado. Por otro lado, tenemos un contexto en el que estos problemas estructurales a los que hacía referencia, a los que María hacía mención, están generando un ambiente adverso para la recreación democrática. Tenemos estas elecciones, se han llevado a cabo probablemente en un contexto complejo como nunca antes. De seguridad, las del 2012 fueron elecciones que ya vivían y ya tuvieron que enfrentar este fenómeno. Un contexto de inconformidad social que nunca antes se había presentado, no en estos grados y menos todavía, democratizando, y aquí en el peor sentido de la expresión, la amenaza de boicote de las elecciones. Prácticamente estamos viendo a lo largo de este año, transversalizando, diría, a lo largo de este año, el número de interlocutores con los que el INE, digamos, no es un actor, no es una contraparte, pero con los que el INE tuvo que entablar negociaciones, entablar comunicación, porque se amenazaba el boicote a las elecciones, incluso sosteniendo causas legítimas, por un lado, y luego la irresponsabilidad de la política, la conflictividad de la política, han generado, probablemente que esta sea una de las elecciones, cada tres años la autoridad electoral dice lo mismo, pero estas son las elecciones más complejas que hemos enfrentado en la historia del país. ¿Cómo se negocia un tema así? Perdón, no es nada más, bueno, ahorita te dejo terminar, pero si nos puedes decir, ¿cómo? ¿Cómo logras este? Es decir, vamos adelante, esta es la vía. Te lo concretizo con una de las reuniones más complicadas que tuvimos a lo largo de este año, dolorosas, complicadas y dramáticas, que fue la reunión con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, que tenían un reclamo, que vinieron a plantear al INE, de no permitir las elecciones si no aparecían los 43 estudiantes, un reclamo de por qué alguno de los estudiantes había sido sorteado para ser funcionario electoral, y la verdad tuvimos que hablar con mucha franqueza, es decir, lo que nosotros podíamos hacer, el fungir como interlocutores para transmitir a los órganos del Estado de Guerrero sus demandas de transitar hacia elecciones por usos y costumbres, en fin, y hablar con mucha franqueza. Pero vuelvo al punto, a pesar de todo, las elecciones están saliendo, producto de la fortaleza institucional construida a lo largo de 25 años, producto de un servicio profesional capacitado, comprometido, sacrificado por la causa democrática, pero también producto de un diseño institucional muy venturoso, como pocas veces hoy, me percaté de la importancia de esta estructura dual, no solamente la profesional, sino los consejeros ciudadanos. Algunos de nuestros consejeros, por ejemplo, en Guerrero, son simpatizantes del movimiento popular guerrerense, no de la causa de impedir las elecciones, por eso están con nosotros, pero nos han servido como interlocutores, es decir, esta es una institución de una enorme fortaleza y que ha logrado en contextos adversos, no es el primero, pero este es particularmente intenso, el de este año, sacar adelante las elecciones. El problema es que los desafíos democráticos trascienden lo que tiene que hacer esta institución y hay que cuidarnos todos, hay que cuidar la democracia, ese proceso histórico al que hacía referencia Leonardo, tiene que encauzarse, pero eso pasa porque todos nos corresponsabilicemos del rol que nos toca jugar en democracia, me parece. Vienen momentos importantes porque habrá elección también de consejeros locales para lo que viene, el tema de las OPLES, creo que ha sido uno de los puntos venturosos en todas las reformas, hay que ir viendo cómo va funcionando, pero dentro del ámbito administrativo, de organización, que ha sido un pilar de la democracia, el IFE, ahora el INE, ahí va, va funcionando, pero ¿qué sucede en este ámbito de cultura democrática y de retos que tiene la democracia? ¿Qué cambios harían? Tú comentabas, Lorenzo, que no es momento para pensar, hay otra reforma, o sea, cada elección es una reforma y reaccionar y pensar y armar y a ver cómo nos va, porque nunca sabes además cómo van a reaccionar todos los actores alrededor, ni el contexto histórico en el que se va a presentar, pero estoy hablando para darles tiempo de pensar en su respuesta, ¿qué harían? ¿Cuál sería como una propuesta para el futuro, para lo que viene, ya no de esta estructura que ha funcionado muy bien del INE, de IFE, sino para fortalecer los procesos democráticos de nuestro país? En la primera semana de noviembre de 2013, cuando acababa yo de despedirme de esta institución, publiqué un artículo que titulé, ¿qué aprendí en el IFE? Y lo que dije en ese artículo, lo sigo pensando, es que la democracia se construye cuando la pluralidad se implanta, cuando hay diversas opciones que se pueden expresar institucionalmente, que compiten por el poder político, pero también, y eso la teoría ya lo había dicho desde hace muchos años, cuando quien gobierna, gobierna responsablemente. La transición del gobierno que responde al gobierno responsable. Y creo que ese es el déficit que tenemos en nuestra transición democrática. El IFE y hoy el INE han sido instituciones altamente responsables. Por supuesto que tienen que responder a las coyunturas para hacer su trabajo, pero el IFE fue, creo yo, una institución sumamente responsable, en condiciones adversas, no estaba completo el Consejo General, teníamos encima una parte de la opinión pública y publicada, la industria de la radio y televisión nos criticaba lo que hacíamos y lo que dejábamos de hacer. En creo que lo que le falta a nuestra democracia ya no tiene que ver con marcos jurídicos, ya tiene que ver con la, el compromiso de los actores políticos con la responsabilidad. Enfrentar los problemas con eso, con responsabilidad, dejando de responder, porque el responder a las presiones inmediatas puede dar popularidad y puede dar votos y puede ayudar a que pasen las cosas, pero no resuelve los problemas. Lo que necesita este país, creo yo, para consolidar su, su democracia, es muchísima más responsabilidad, convertida en institución, convertida en cultura política y convertida en práctica cotidiana de todos los que tenemos algo que hacer para que la democracia se consolide. Doctora, María Marrani. No puedo estar más de acuerdo y sí me gustaría decir, además, creo que en términos propiamente electorales, tenemos que ir pasando a una simplificación legislativa. Tenemos marcos normativos extremadamente complicados, sumamente, no me preocupa que el marco normativo tenga el detalle de qué tamaño tiene que ser la urna o si tiene que ser transparente. Esos ya están muy dominados. La interrelación entre las autoridades, la interrelación entre los partidos y la vigilancia o supuesta vigilancia que tiene que ejercer la autoridad, tanto el INE como el tribunal, como la misma FEPADE, sobre los actores políticos, es tan complicada que creo que nos está haciendo daño o nos puede hacer mucho más daño si no empezamos a cambiar y para poderla cambiar y para poderla simplificar lo que necesitamos es responsabilidad y esa no la incrementan las leyes. ¿Qué ha sucedido con esta relación tan complicada en términos prácticos que va y viene una resolución que llega tarde? ¿Cuál ha sido el resultado de esa complejidad? Mira, de hecho, de la manera más sencilla, lo que ha sucedido es que el INE y el tribunal se convierten en actores fundamentales de la contienda porque la ley los obliga a ellos, cuando lo que tendríamos que estar viendo es a los partidos y no a los partidos sentados en la mesa del consejo, a los partidos en la calle haciendo propaganda, a los partidos discutiendo sobre propuestas legislativas específicas y concretas. Creo que lo que tenemos que hacer es desaparecer a las autoridades para que reaparezcan los partidos porque ellos asumen la responsabilidad de la contienda y no quiero decir que vaya a desaparecer el INE, creo que hay que o que vaya a desaparecer el tribunal. Creo que tenemos que disminuir su relevancia porque los partidos ponen el énfasis en otra parte de la contienda y porque realmente están acercándose al ciudadano para convencernos que votemos por ellos. Doctor Lorenzo Córdoba. Bueno, yo creo que el proceso de maduración de la democracia implica exactamente un proceso de maduración también de todos los actores políticos. No hablo solo de los partidos, hablo de los gobernantes, hablo de los mismos ciudadanos, hablo de los grupos de interés y creo que en eso, a pesar de que hemos avanzado mucho, a pesar de que la democracia mexicana hoy con todo lo que falta, le falta por avanzar, si se compara con lo que teníamos hace 30 años, ha dado un salto adelante importantísimo. También es cierto que nos implica el empezar a asumir que tenemos que construir un contexto más favorable para que la misma se vaya recreando. Y eso pasa por conductas, pero pasa también por acciones. Los problemas estructurales que hoy tenemos que forman parte del medio ambiente en el que estamos realizando las elecciones y que no son problemas que se van a resolver por las elecciones, como bien decía María, pero que impactan todo, como son problemas estructurales, impactan todos los ámbitos de la vida social, incluidos las elecciones, se van a enfrentar solamente si empezamos a mirar lejos. Hay algunos datos que son datos verdaderamente preocupantes y que a pesar de cómo hemos avanzado construyendo un sistema de partidos, construyendo una institucionalidad cada vez más fuerte, construyendo reglas para la convivencia y el pluralismo, hablan de una debilidad no tanto como instituciones, sino como sociedad, muy preocupante. Los datos de un informe, un documento, un estudio que hizo el Colmex junto con el, o mandatado por el IFE en su momento, el así llamado Informe País, nos hablan de una sociedad en la que la confianza prácticamente es inexistente, y no estoy hablando confianza con las instituciones, la confianza interpersonal, en la que la discriminación forma parte de la cotidianidad, en la que la exclusión es igual, digamos, lo que todos los días vemos, y eso erosiona el tejido social, si es que el tejido social existe, y es una especie de degeneración silenciosa que ha ocurrido en los últimos años. ¿Qué quiero decir con esto? Pongo solamente este ejemplo para plantear que la solución de nuestros problemas no van a ser, no van a pasar por, digamos, a través de miradas de corto plazo. Creo que es un momento para reflexionar hacia dónde queremos encaminar la democracia y construir auténticas políticas públicas, que son políticas no de un gobierno, sino que tienen que ser vistas como políticas de Estado, en materia de seguridad, en materia de combate a la corrupción, y rendición de cuentas, en materia de combate a la desigualdad, en materia de combate a la pobreza, por educación y cultura política, porque creo que todo esto es lo que los componentes, son los componentes que nos pueden construir un contexto mucho más favorable para que la democracia se procese en el futuro, porque, y lo digo sin afanes tremendistas, ni estridencia, el tránsito a la democracia no es exento, como lo diseña la historia de regresiones, de peligrosísimas regresiones en clave autoritaria, y nosotros tenemos que precisamente que vacunarnos pensando que tenemos un contexto que resolver, que es muy adverso y muy difícil para lograr hacer germinar todo lo que hemos cultivado hasta ahora. Ha sido una una charla muy agradable, conocer de viva voz de quienes han estado al frente del IFE, del INE, no únicamente algunas experiencias, sino también reflexionar sobre estos temas importantes de hacia dónde tendríamos que ir, y yo me quedo por lo pronto, nada más con esta idea, para seguir después charlando y discutiendo sobre ella, de que de aquí en adelante lo que tendremos que hacer no es no voltear a la institución del IFE, del INE, seguir pensando en cómo la sobrecargamos, qué nuevas atribuciones les damos, después de lo que las atribuciones que te tocó Leonardo, María, y que pasan y más 74 más ahí te van Lorenzo, ¿no? Decir, a ver, bajemos un poco este tema, dejemos que la gente que ha trabajado aquí de manera profesional, que ha sacado adelante muchas elecciones, haga esta labor, haga su trabajo como siempre lo ha realizado, y volteemos para realmente tener un cambio político, democrático, estructural de nuestro país, hacia afuera, hacia otros lares, miremos más allá, y entonces así empezamos a crear este cambio, y con mucha tensión de no irnos hacia atrás, de no ir hacia regresiones. Doctora Marván, doctor Lorenzo Córdoba, doctor Leonardo Valdés, muchas gracias. 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 Gracias.